Y así fue como se hizo famoso entre la gente que vive en Puerto Viejo de Limón. De hecho un video suyo se viralizó en la red social de TikTok. Porque el Spiderman del Caribe es bueno para el baile. Spiderman divierte a la gente. La gente llega muy estresada a las playas del tanto trabajo. Muchas cosas llegan a la playa a estresarse. Hace alrededor de seis meses me quedé sin empleo. Vi que muchas personas hacían ventas. Ventas de mango, ventas de un montón de cosas. Voy a vender helados, pero necesito algo que llame la atención. Se me ocurrió Spiderman. Cuando me fui para Puerto Viejo, me acuerdo que alquilé un baño. Y hay un espejo grande, cuerpo entero. Yo me quedé viendo el espejo así y dije, Pablo, usted está loco. Llegué a la playa y cuando me di cuenta tenía un montón de niños. Pero, ¿quién se esconde detrás del traje de Spiderman? Pablo trabaja como Cruz Rojista Voluntario desde que tenía 16 años. Como en el 2011, 2010, estoy aquí por mi mamá. Mi mamá es Cruz Rojista desde el 2005. Entonces ya traía esa influencia, de verdad, ese espíritu de ayudar, de poder colaborar. Ya me ha pasado que me han dicho, mira, muchachos, gracias por ayudarme aquel día, la otra vez. Y si uno no lo recuerda, ese es el bonito, esa es la mejor paga, un gracias. Entonces, de igual manera, súper orgulloso de estar aquí. Por todos estos años de trayectoria que he estado acá como voluntario, como asistente de primeros auxilios, en el servicio prehospitalario comunitario, ¿verdad? Me he reconocido con este hermoso premio. Muy, pero muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a través de la página El Valle Informa y la Alianza Informativa Limonense. Los encontramos en este momento en el puente de Pandora que comunica a Pensor. Nos han llegado muchos reportes de este puente que está en pésimos estados. Y por si fuera poco, Pablo también es el comunicador del Valle La Estrella, su pueblo natal. Nosotros ayudamos a las personas a informar tanto lo que es del distrito Valle La Estrella, como Limón, como Talamanca, Puerto Viejo. Andamos en todos lados porque nos apasiona también. Superhéroe cuando recorre la playa los fines de semana regalándole a la gente sonrisas para todos aquellos que le piden una foto. Y un héroe de carne y hueso cuando está en la Cruz Roja. Así es este personaje caribeño, el original Spider-Man en el Caribe. ¡VIO! Gracias por ver el video.